Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy estará nuevamente un día más en mi vida. Pues sí, chicas, ¿cómo están? Bueno, para mí son buenos días, no sé si para ustedes son buenas tardes, buenas noches, lo que sea, pero por eso tengo cara un poquito de dormida. El día de hoy te decí traerles nuevamente un vlog. Yo sé que a ustedes les encantan mucho estos videos tipo vlog, también porque tengo que hacer algunos quehaceres del hogar que ustedes saben que son muy importantes y ustedes me van a estar acompañando, haciéndolos de verdad. Muchas personas me han pedido como este video mostrando lo que muchas veces no muestro, que es lo que hago normalmente en mi casa. Así que, pues bueno, vamos a iniciar. Don por esta cara de dormida, pero pues ya me entenderán las ojeras de mamá luchona y todas estas cosas. Así que vamos a iniciar, lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar. Voy a llevar a las niñas a desayunar, bueno, especialmente a Balecita si le estaré haciendo su desayuno como normalmente. Así que vamos a empezar con este video tipo vlog, espero que lo disfruten, que les guste muchísimo. Y pues vamos por las niñas. Ya le puse algo de muñequitos a mi Balecita por aquí mientras voy a hacer el desayuno. Ella está aquí, vean eso, qué hermosura. Vean, no supero el pelo de la Balecita, está demasiado largo, me encanta. Y ella está aquí. Por aquí tenemos la muñeca favorita del momento de Balecita, que es esta Jessie, que está preciosa. Y es intocable porque es la muñeca favorita, vean. Si ven, ya me la pidió, dice mío. Y pues acá está el sombrerito, solo que ella acá lo volteó y vean. Ella y su muñeca Jessie todo el tiempo. Por aquí está mi gordita, miren esta gordita, qué preciosura. Está muy grande. Juani ayer cumplió cinco meses, vean, está demasiado grande. Y está muy, muy crespita, vean, le gusta la cámara. ¿Siento, mi amor, que te gusta la cámara? ¿Siento, mi amor? Está demasiado crespita, vean eso. Ahora sí, podemos hacer desayuno para Bale, para mí y no sé si José quiere un poco. José aún no se ha ido a trabajar, pero él normalmente como que no le gusta desayunar aquí en la casa. Él prefiere llegar al trabajo y comprar algo. Entre esos algo son comidas grasas, como pasteles, empanadas y esas cosas que a él le encanta. Pero hoy como voy a hacer un desayuno ligero, algo que a él le gusta y que es muy rápido. Yo sí creo que me va a recibir un poco. Así que bueno, vamos a hacer a Bale. Vamos a ver qué le hago. A Bale le encanta el huevito tibio. Entonces yo creo que sí le voy a hacer huevito tibio. Así que continuemos. Vamos a hacer el desayuno porque hoy hay bastante que hacer. El juicio de mis hijas. Juani también está viendo muñequitos junto a su hermanita. Ella ya está súper cómoda, ya normalmente se pone así en el coche para ver tele. No se preocupen que aquí está mi Balecita. Ya aquí tengo listo el desayuno de Balecita. Como pueden ver, le piqué un poquito de banano. Le puse una arepita de estas que tiene quesito. Chocolático que nunca le puede faltar al desayuno de Balecita. Y el huevito. Bueno, les cuento que ya desayunamos. Ya de verdad quedamos totalmente llenitas. Balecita se quedó abajo viendo muñequitos. Pero llegó el momento de bañar, obviamente, a mi Juanita para que esté cómoda. Ella está acostumbrada a que tipo 10 de la mañana ya se está bañando. Porque pues como es tan gordita, le da muchísimo calor. Así que les voy a estar mostrando lo que le voy a poner a mi linda bebé. Y algunos de los tratamientos que estamos teniendo en este momento con ella. Por algo que no les he contado. Así que vamos. Bueno, quiero que vean que hoy a mi Juanita le estaré colocando esta blusita preciosa que me encanta. Que va junto a este pantaloncito. A mí me gusta mucho esta pinta porque así vestía parecido a Balecita. Solo que con la diferencia que esta ropa ya es tipo 6, 9 meses. Y Juanita, bueno, es cumplido 5. O sea, que es ropita más grande. Y me encanta porque es ropita fresca. También debajo le estaré colocando esta que es una camiseta súper bonita. Muy fresca en algodón, obviamente. Esta es la crema humectante que le estaré aplicando a mi bebé. Ya les voy a contar por qué. Más esta que es el tratamiento en el que estamos. Que es esta como una loción. Bueno, ya enfoco. Que es como una loción tópica. Por aquí también tengo este que es el jabón con el que la debemos bañar por su tipo de piel. Y aquí tenemos el champú. Bueno, ustedes se estarán preguntando el por qué. Bueno, les voy a echar el chisme súper rápido. Y es que Juani tiene como una piel muy delicada. Es decir, que José o yo tenemos una piel demasiado delicada. Cosa que nuestras hijas heredaron. Tanto Juanita como Balecita tienen una piel muy delicada. Juanita la semana pasada se nos puso súper rojita con un brote en toda la carita y parte del cuello. Y le dio una dermatitis atópica. Es decir, que Juanita tiene que estar usando crema hidratante, jabón especial. Por eso nos está tocando usar esa crema. Me encanta porque puso en un día a mi bebé demasiado bien. Ahora sí a bañar a mi bebé porque ella tiene bastante calor. Y además de eso pues está haciendo un sol impresionante. O sea, vean eso. Ya por aquí se durmió mi Juanita como pueden ver. Estoy gigante. Aquí ya está súper dormita. Y sigue Balecita para bañarse. Voy a dar un beso y Jessy. Así que Juanita a descansar un momentico. Mientras yo baño a Balecita y adelanto un poco el almuerzo. Mientras vamos a ir adelantando lo del almuerzo junto a mi mamá. Y vamos a hacer una ensaladita. Como pueden ver aquí están los tomates, el pepino. Vamos a hacer también unos espaguetis con atún, también arrocito, juguito de lulo, unas tajaditas con esto plátano y una ensaladita que no puede faltar. Entonces vamos a adelantar el almuerzo para poder ir a bañar a la Balecita. Música Música Bueno como pudieron ver ya puse a lavar la ropita de José y Mía. Solo he hecho la lavadora, la ropa que es de estar aquí en casita y ya. Que es la de estar en casita y ya. Ahora sí por fin sigue el momento de bañarse de mi Balecita. Ella ya escogió que se va a poner. Así que les voy a mostrar en este preciso momento que se va a poner el día de hoy mi bebita Balecita. Porque ella solita escogió su ropita. Este vestido que le usó en la revelación de sexo de su hermanita Juanita. Este vestido es precioso. A mí me encanta porque es en este atelita como hoja rota y me parece precioso. Por aquí la camisita que va debajo. También yo le empaco la loción en este tarrito porque es más fácil porque nosotros compramos el litro. Aquí está esta que es la cremita de cuerpo de Balecita que le funciona súper bien y me encanta cómo huele. Por aquí ella el día de hoy se puso súper chic. La puse a escoger entre los collares y quise escoger este como de estrellitas que no siquiera hemos estrenado. Entonces se va a poner este que me gustan mucho los colores. Y también quise escoger estas muñitas que me gustan mucho porque casi no me le arrancan el pelito. Entonces escogió estas. Estas muñitas son de conejito. Y hoy no se quise poner zapatillas ni zapatos sino estas chanclitas que me encantan. Y son súper cómodas para ella. Entonces así se va a vestir hoy mi reina. Quiero que vean cómo quedó hermosa mi Balecita. De verdad quedó súper bonita. Vean ese pelo tan largo que lo tiene. Está súper feliz porque está estrenando su collar de estrellitas. Incluso me hizo acordar que yo tenía uno así de pequeña. Y tengo una foto súper bonita con un collar parecido. Y me encanta cómo se ve. Aún no le puedo poner las muñitas que escogió de conejito porque tiene el pelo muy húmedo. Entonces toca esperar a que se le seque un poco para poder peinarla. Pero así quedó. Quedó súper bonita. Y me encanta. Bueno pues yo el día de hoy no les he mostrado casi esta habitación. Pero como pueden ver ya está totalmente arreglada. Sabanas limpias. Sabanas cambiadas. Por acá la cunita de Juani está igual. Súper limpia. Como pueden ver ya sacudí. Le cambié sabanas. Le acomodé el cojíncito. Lo limpie. Bueno todo. No les mostré esto el día de hoy porque siento que esto lo muestro en todos los videos. Y se me hace como ya aburrido mostrarles cómo organizo la habitación. Pero ya está organizada. A continuación y el último oficio como importante del día de hoy. Yo me he vuelto como fan de tener todo el tiempo muy limpio nuestro baño. No sé pero me gusta como limpiarlo dos veces a la semana. El sábado que es como la limpieza total. Donde le doy cepillo, escobatra, pero a todo eso. Y hoy que me gusta como limpiarle como los vidrios. Echarle un poquito de jabón. Limpiar otra vez los espejos y todo eso. Me gusta, siento que se ve mucho más limpio, mucho más bonito. Así que hoy es día de hacer ese oficio. Así que acompáñenme. Le vamos a pegar una limpieza súper rápida al baño. Pero me gusta porque se ve limpio, bonito, organizado. Así que vamos ahora a limpiar nuestro baño. Aprovechando claramente que Juani sigue dormida. Que vale, ya está limpia. Vean que ya en un video les había mostrado nuestro baño. Por aquí está este espejo. Por aquí estoy yo. Veanme. Terrible. Ya me quiero bañar. Y me gusta, el espejo se ve súper limpio, pero yo quiero que sea más limpio. Por aquí está el jaboncito. Esto que es como alcohol, que me gusta cuando llega a un verbo de trabajar que se aplique alcohol. Vean, mi querido y adorado esposito. Deja el cargador acá. Deja la crema por fuera de los cepillos. Porque nos gusta tener los cepillos de los dos tapados. Acá no está el cepillo de vale. Nos gusta tener de vale aparte. Deja el desodorante por fuera. Deja desacomodado esto. Deja, no, de verdad, deja varias cositas. Deja incluso hasta las pantalonetas. Y me pone esto, que es un trapo que no me gusta que lo ponga ahí. También deja esto abierto. Me gusta que se vea cerrado todo el tiempo. Y no sé si lo noten. Ya lleva como dos, tres días apenas. Y vean, se ven como el chorro de jabón, gotitas de agua. Y no me gusta que se vea así. Así que le vamos a pegar una organizadita rápida. Vean, es de lado humanos. No, vamos ya a organizar todo esto. Creo que vean que ya terminé de organizar el baño. Vean el cambio que tuvo tan impresionante. Por aquí siempre dejo mi toallita para el pelo porque cuando me lo lavo pues la tengo ahí a la mano. Por aquí está la toalla del cuerpo. También lo que hice fue organizar, organizar los cepillos, la cremita de dientes. Como pueden ver, organice como el stand de la seo personal de Humber y Mio. Por aquí tenemos nuestros desodorantes, algunas cuchillas. Mi suerito facial que no me falta. Se da dental. Este que es un jabón que estoy probando para desmaquillarme y me ha gustado. Por aquí detrás tengo unos pumitos para desmaquillarme. Y cositas de aseo personal que las chicas ya sabemos. Y así ha quedado mi baño. Como pueden ver, vean este espejo como quedó. Me encanta porque ahora sí se ve súper limpio. El jaboncito. Y vean este lado humano. Tarea del baño hecha. Me encanta ver esto así de limpio. Ahora sí, sigue mi parte favorita que es bañarme. Bueno, llegó la hora de bañarme para estar acá en casa. Obviamente junto a mis hijitas me voy a poner este pantalón que me encanta. Como pueden ver, es rotito y es como holgadito. O sea, no es tan apretado. Me gusta mucho. Y así combinarla con esta blusita que es como a rayitas. Es cortita y es holgadita. Me gusta muchísimo. Así que me voy a poner esto para estar con mis hijas hoy en casa. Porque me gusta arreglarme para que ellas no me vean fea o mal arreglada. Entonces, me voy a bañar, me voy a arreglar para ir a almorzar. Bueno, como pueden ver, ya me bañé. Me eché un duchazo así súper rápido. Me veo con cara de macrada. Pero lo primero que vamos a hacer es almorzar en familia. Y ahí sí me aplico un poco de maquillaje. Así que ahora sí, acompáñennos a almorzar. Ya vamos a almorzar. Como pueden ver, aquí está mi almuerzo. No tiene arroz porque la verdad yo no como arrocito. Y aquí está todo el juguito. Por aquí está el de Balecita que sí incluye arroz. Obviamente es más poquita porque es para ella el juguito. Pero así se ve nuestro almuerzo el día de hoy. Vean, buenos días. Vean quién se levantó por aquí esa gordita. ¿Dónde está la gordita de mamá? Y por aquí está la balaquita de Juani porque se la quitó. Vean, ella es súper inquieta. Y ella quiere caminar, comer, salir y jugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que ahora sí llegó el momento de ponerme bonita. Aunque yo realmente no soy de mucho maquillaje. Simplemente me aplico un corrector para tapar estas ojeras de mamá luchona. Y ya, pero me gusta hacerlo porque me gusta estar presentable aquí en mi casa para mis hijitas. Estarme bonita y sentirme bien conmigo misma. Así que me voy a maquillar súper rápido. Aprovechando que Bale está viendo televisión y Juanita está tomando una pequeña siesta. Así que a maquillarme. ¡Suscríbete al canal! Y va a terminar de maquillar a mamá. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. El día de hoy traté de mostrarles las actividades que a diario hago. Qué hacer del hogar que antes no les había mostrado. Cómo es, cuánto lavo el baño, cuánto lavo y eso que hicieron falta algunos. Pero no se los quise mostrar muy específico porque siento que las voy a aburrir. Pero si a ustedes les gustaría ver un video de la limpieza que normalmente tengo que hacer en mi hogar. Pues solo comentenme aquí abajito que yo se los estaría haciendo. Así que espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal. También no olviden seguirme a mis dos redes sociales que ustedes ya saben que son Facebook e Instagram. Gracias por estar aquí, por ver mis videos, por apoyarme. Espero que este video les haya gustado un montón. Y chao.